La 33 F Studio La 33 F Studio La 33 F Studio Yo poseído voces en mi cabeza Destruyen y modifican cada una de mis certezas Trato de no ser consciente pero no vale la pena En la espina de la rosa la sangre tiene belleza En la simpleza de la naturaleza Los pasos de aquel chiquillo hicieron que fuera la presa Y su madre llora cada puta noche reza Porque la bala no entre directo en su cabeza En la cabeza guardo esos malos pensamientos Y acabé sabiendo más Fue envenenamiento Un alzamiento O un aislamiento De mi cimiento Cimiento es porque cambian mis sentimientos Soy un cadáver con ropa de piel humana Y en cada verso mío Galopa una fiel fumada Usada sin esfuerzo Puesto en una cíncoba Para mermar el cíncoba Mi problem Y mi chuzada Un día más y me levanto con el mismo pensamiento Entre el bien y el mal dándole fuego a mi talento Contra la marea, contra el viento Así las cosas vayan mal y caigan contra el cemento El rapero nació para expresar lo que viene de adentro El lápiz y el libreto Desahogarse violento hasta en el peor momento Nada más necesita de un beat perfecto Solo vente preparando que la vida es de reto La calle no es pa' cualquiera porque tiene muchos eventos Una caja de sorpresas Donde hay sangre, tráfico y hasta ruedas en cabeza Me la pivo a mi manera porque se mueven las piezas Y así es como el maqui empieza Porque tiene una mente traviesa Y está trabajando aunque a veces se estresa Hey yo, esto es Server Company 33F Studio Tenemos un mazo de artistas KRG Maquinista Dólar A.K.A. es la producción Este es el Frencho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!